Música Bienvenidos a los resultados del chance del jueves 30 de noviembre del 2023 Paisita Día Y el número ganador es 9, 6, 5, 7, Chontico Díaz Y el número ganador es 1, 4, 2, 3 7 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Adiós! Música 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 Música